Ahora sí, diputado Rossi. Gracias, presidente. Mire, nosotros no estamos de acuerdo con continuar la sesión. Porque la verdad, señor presidente, que es una irresponsabilidad... Silencio, diputado. Es una irresponsabilidad que mientras afuera se está reprimiendo a ciudadanos argentinos que se están manifestando, que nosotros hagamos oídos sordos sin mirar lo que está sucediendo afuera. Entonces, si hay heridos, si hay muertos, acá se van a tener ese cargo. Entonces, lo que nosotros venimos a plantearle y por eso pedimos, señor presidente, el cuarto intermedio que hasta que no pare la represión nosotros no queremos sesionar más, a ver si lo entienden. Este es el problema que hoy tiene la Argentina. No podemos nosotros mirar hacia el costado con lo que está sucediendo. Hay que frenar la represión y para frenar la represión esta Cámara de Diputados tiene que decir institucionalmente que no vuelve a sesionar hasta que no se frene la represión. No es que queremos que no haya sesión. Lo que estamos diciendo es que si el señor D'Alessandro... Si consiguieron el cuoron de... Si consiguieron el cuoron ahí, chicos. No se hagan los guapos, no se hagan los guapos, no se hagan los guapos que no les sobra nada, que no les sobra nada. Lo que nosotros venimos a decir, señor presidente, que es un grave error seguir sesionando mientras están tirando bala y reprimiendo. Tenemos de vuelta diputados que están en enfermería. Entonces, ustedes quieren seguir de cualquier manera. Entonces, lo que les vengo a pedir, señor presidente, es que no continúe la sesión. Usted dijo que el Ministro de Seguridad de la Ciudad va a venir a estar, a reunirse con nosotros dentro de media hora. Pues bien, que haya cuarto intermedio durante media hora. Porque no... Está garantizado, señor presidente, que no vaya a seguir habiendo represión. Bueno, se lo vuelvo a decir claramente, señor presidente. Este problema de estas cosas sucede cuando este palacio toma decisiones en contra del conjunto de la sociedad. Por eso se producen las movilizaciones. Y están reprimiendo. Y las muestras de la represión vuelven a estar sobre el cuerpo de los diputados, además de los ciudadanos que están allí. Entonces, por eso, señor presidente, me parece un gravísimo error que usted haga continuar la sesión como si acá no pasase nada. No, mentira. Están pasando cosas y tiene que haber una respuesta institucional. Nosotros no llegamos a seguir sesionando mientras siga habiendo represión afuera, señor presidente. Bien, diputado.